¿Qué estás haciendo? Nada, ma. Ey, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Es que mi mochila me estorba, déjala muevo de aquí. Pareces gato, ya te dije. No es cierto. Un gato muy gordo y grande, pero... Grande sí, gordo no. Bájate de ahí. Te vas a caer. No me caigo, ma. Soy todo un experto. ¿Qué estás buscando? Díalo. Te vas a ir de boca. Ey, ¿qué se supone que estás haciendo? Es que ya te dije, me estorba esta mochila. ¡Bájate! A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero ver qué vas a hacer. Yo no te voy a ayudar. Bájate. Ya ves, en vez de que me ayudes, me traicionas. Te vas a estrellar contra la puerta si brincas. Pues, es que tú me estás diciendo que ya no me quieres. ¿Qué estás sentadillo? Ey, bájate de ahí. Órale. Bájate. Bájate. En vez de que vengas por mí y me ayudes, solo me regañas. Estás ahí montado en el mueble. ¿Qué estás tramando? Ya te dije, ma. Quiero quitar mi mochila porque me estorba. Amas de reverso. Mira cómo estás sentado ahí. Ey, ya no hayas ni cómo bajarte, ¿verdad? Sí sé bajarme. No hayas ni cómo bajarte. Bájate. No. Hazte para acá. Ven acá conmigo. Ven. Ven, ándale, ven. No, no me voy a bajar. Ah, ¿y ahora cómo le hago, dice? Te vas a lastimar. Ven para acá. Te rendí. Si no me muevo, no me ven. ¿Qué te rendiste o qué? A ver, te ayudo. Te ayudo. Vaya hasta que entendiste, ma. A ver. Mira nomás, nomás tienes el tracerín. Ay, no, que no podías. Ya hiciste tu relajo. ¿Qué estabas planeando hacer? Es que me quiero sentar a ver la tele. Mira, ven, te enseño. Sí. Ah. O sea, ¿tu relajo es por la mochila o qué? No, ya te, ya te caché. Querías quitarme mi lugar. Ese es mi lugar. Jeje, caíste, ya cálmate, ma, y ponme la película. O sea, nomás tienes que preparar para quitarme mi lugar. Tramposo. No, no, SR. No, ya te, ya maté. No.